Con las lluvias que han caído sobre Ocaña se han generado pequeños deslizamientos de tierra que generan pánico en la comunidad por las grietas que presenta el suelo, además de otros problemas que se han tenido que afrontar por causa de las lluvias. Taponamiento de alcantarillas, ya que una de ellas han colapsado, y pues ya se están buscando las alternativas para poder contrarrestar esta situación. La naturaleza está mostrando un comportamiento irregular, pues las lluvias se están presentando de manera esporádica y no diariamente. Sino que son aguaceros muy puntuales que generan mucha lluvia y generan inundaciones en el sector. Entre los puntos afectados está Juan 23 y Tejarito y periféricos como Cristo Rey y Simón Bolívar, en donde se han hecho visitas por parte del Comité Municipal de Gestión del Riesgo para adelantar medidas preventivas.